Y esto es lo que suele pasar con las pelotas en las cintas, que claro, no pueden subir por la pendiente porque son esféricas y se quedan ahí acumuladas, dando vueltas y vueltas y vueltas y más vueltas. Pues esta es la playa de descarga donde llega la fracción resto, que es el contenedor gris o verde, bueno, puede ser de varios colores en función del municipio donde vivas. Y aquí lo que se hace es, con la pala cargadora que has visto, alimentar este alimentador que ves aquí, donde a través de esta cinta transportadora van subiendo los residuos al interior de la planta y comienza su tratamiento, como veremos posteriormente. Este es el primer paso en el tratamiento de los residuos de fracción resto, que como has podido ver antes en la playa de descarga, pasan por un alimentador y entran en esta cabina de triaje primario, donde hay operarios que lo que están haciendo es retirar diferentes residuos que pueden entorpecer el proceso de clasificación de los diferentes residuos. Los residuos de fracción resto, una vez que salen de la cabina de triaje primario, entran al trommel, que es una criba giratoria con diferentes agujeros de malla, con diámetros diferenciados. Aquí tienen una malla de 80 milímetros y lo que hacen es separar la materia orgánica que traen estos residuos. Y esa materia orgánica luego se destina a la planta de compostaje. Aquí estamos en la cabina de triaje secundario de fracción resto, aunque puedes ver que la cinta está completamente vacía, es porque hay una pequeña parada y por eso no están aquí los residuos, pero aquí dentro se sitúan diferentes operarios que lo que van haciendo es clasificando los diferentes residuos y a través de esas tolvas los van depositando y van cayendo a los fosos, como puedes ver aquí. Aquí tenemos la cabina de triaje secundario donde se van clasificando otros residuos que van cayendo a estas tolvas donde se van almacenando. Ahí tenemos papel y cartón, botellas de PET, de polietileno de alta densidad, tenemos cajas de polietileno y polipropileno. Cuando los residuos de fracción resto salen de la cabina de triaje secundario, pasan por un separador de inducción o también llamado fucol, donde se separan los metales no férricos. Como puedes ver, este separador lo que hace es repeler los metales no férricos, como el aluminio, y lo manda a esa tolva del fondo para que se puedan clasificar y luego reciclar. Aquí podemos ver algunos restos de aluminio de la fracción de restos del contenedor gris o verde. La mayoría son sartenes, ¿no, Guadalupe? Sí, en este caso sí. Alguna cosita más por ahí. Y el resto de residuos, conocido como rechazo, pasa por esta línea que vemos aquí, por esta cinta transportadora, y finaliza en la prensa, con la que se harán balas de rechazo que posteriormente irán a depositarse en un vertedero de residuos no peligrosos. Lo envuelven en film para que ocupe todavía menos espacio, desprenda menos olores, se desperdiguen menos residuos y demás. Y posteriormente estas balas se depositan en un vertedero controlado para residuos no peligrosos. Es muy importante que la fracción de rechazo sea lo menos posible, porque el tratamiento de depósito en vertedero es el menos óptimo. Y por eso también es muy importante hacer una separación correcta en origen desde las casas y depositar los residuos donde corresponde. Si te está gustando el vídeo, lo que estás viendo, suscríbete al canal porque tengo muchas cosas que contarte sobre gestión de residuos y sostenibilidad. Bueno, y aquí tenemos la nave de compostaje, ¿vale? Donde llega la materia orgánica que se separa de la fracción resto a través del tromel. Como puedes ver, por allí está cayendo esa materia orgánica. Y se almacena en estas naves, en pilas, para que se comience a compostar. Y el proceso de compostaje en esta instalación dura alrededor de ocho semanas. Y cada cierto tiempo las pilas hay que voltearlas para que el proceso de compostaje se desarrolle lo mejor posible. Y a estas instalaciones de compostaje industrial es donde deben llegar, por ejemplo, los materiales bioplásticos compostables, que están certificados para ser compostados en instalaciones industriales. También pueden llegar los bioplásticos certificados para compostaje casero porque la exigencia de este tipo de plantas puede compostar, evidentemente, el industrial y también el certificado para compostaje doméstico. Y me comenta la gente de aquí que, al menos con ese tipo de bioplásticos certificados, no ha tenido de momento ningún problema en cuanto a su compostaje. Ahora bien, esto no se puede sacar como compost, sino que se considera material bioestabilizado por normativa. ¿Por qué? Pues porque no viene de la recogida separada de materia orgánica, sino que viene de la materia orgánica recogida en el contenedor de fracción resto, que viene mezclado con otros muchos tipos de residuos, como puedes ver aquí. Aquí la cantidad de materia de impropios que hay en la materia orgánica es bastante alto. Por eso, esto se considera material bioestabilizado y no compost. Y después de esas ocho semanas, el compost se procede a afinar. Se le pasan por diferentes cribas, se le retiran posibles impropios que pueda tener y, como puedes ver, ya está prácticamente terminado. Este compost, precisamente, que tengo aquí delante, todavía tiene que procesarse un poquito más para afinarlo más, pero prácticamente ya estaría. ¿Y cuál es el destino de este material bioestabilizado? Bueno, pues principalmente se utiliza en agricultura, para abonar, cultivos, campos y demás. El alimentador mete todo el material compostado en el trommel, se divide en diferentes flujos. El que cuela, el hundido que cuela por la malla, viene por esta cinta, como puedes ver, ya tiene más aspecto de compost final, hacia una mesa densimétrica, que lo que hará será separar, pues por densidad, diferentes impropios, como restos de vidrio, piedras y demás. Aquí podemos ver el rechazo del trommel, del afino del compost, como estos restos, que son más grandes y que son, en su mayoría, impropios, pues pasan por esta cinta y van directamente al rechazo, que luego se puede utilizar para cubrir el vertedero y demás. El compost en la mesa densimétrica, pues se separa y parte de los impropios, de piedras, vidrio y demás, llega por esta cinta. Y luego se almacena para ser aprovechado. Y la parte más gruesa, pues evidentemente, como puedes ver aquí, está formada por piedras, por restos de vidrio, también hay diferentes tipos de materiales, como puedes ver aquí, bolígrafos, alguna lata de aluminio, incluso alguna pila, que es un residuo peligroso, también cepillos de dientes, pero en su mayoría son palos, piedras y demás. Y esto se utiliza como cobertura en el vertedero controlado que tiene esta instalación. No sé si has estado en alguna planta de tratamiento de residuos, pero las moscas están a la orden del día y son bastante molestas. Así que ahora vamos a seguir con la visita. Y esta es la playa de descarga, donde se vierten los residuos voluminosos, que luego se van clasificando. Como puedes ver, hay un montón de residuos diferentes de gran tamaño. Hay sábanas de film, hay colchones, hay restos de madera, cartón, incluso contenedores. Y luego, bueno, pues se van clasificando y se van apartando. Aquí podemos ver algunos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de gran tamaño, que vienen de diferentes tipos de recogidas. Bueno, pues Javier, ahora mismo nos encontramos en la playa de descarga de voluminosos. Los voluminosos son aquellos residuos que por su tamaño o por sus características no deben depositarse en ningún contenedor ni dejarse en la calle. Suelen ser enseres, como pueden ser colchones, madera, electrodomésticos que vienen mezclados, etc. Todo ese tipo de mezcla de diferentes tipos de residuos, que como te he comentado antes, se excluyen de los contenedores que tenemos ahora mismo al día de hoy en las calles. Aquí podréis observar que, bueno, esta nave es bastante grande, los residuos que nos llegan vienen todos muy mezclados. Como podréis apreciar, tenemos colchones, maderas, cartones, electrodomésticos, cualquier cosa que os podéis imaginar que tengamos en nuestras casas y nos quedamos a deshacer de ellos y pasa, en este caso, el servicio del ayuntamiento a recogerlo, terminan aquí. En esta instalación lo que venimos a hacer es la separación manual y clasificación de los diferentes tipos de materiales que nos llegan. Podemos apartar todo tipo de chatarra, férrico, los electrodomésticos que nos vienen mezclados también los apartamos, como habéis visto, para que tengan un tratamiento adecuado. Nosotros aquí no hacemos nada, solamente los clasificamos, llamamos, en este caso, al SIG, al sistema integrado de gestión de los RAE, que aquí en Extremadura es una plataforma llamada FIRAE, vienen, nos recogen o nos recepcionan este tipo de residuos y los llevan a las plantas que realmente tienen que llevar a cabo su tratamiento. Claro, porque hay que tener en cuenta que son residuos peligrosos. Tienen que ser descontaminados, exacto, tienen diferentes tipos de gases, etc., entonces todo eso tiene que ser tratado de una forma mucho más específica. Nosotros aquí ese tipo de tratamiento no se lo podemos dar porque además estas plantas son para residuos no peligrosos, siempre urbanos o domésticos, ¿de acuerdo? Además, como te he comentado, se hace una separación de todo lo que podamos, madera, la madera, debido al volumen también que puede traer, tenemos un triturador y lo que hacemos es hacer las astillas para su mejor transporte a la hora de la venta. También podemos separar fil industrial, fil más grande, ¿de acuerdo? Aparte, como te comento, papel cartón, cualquier tipo de material que pueda ser apto de ser recuperado. El que no terminará, obviamente, en el vaso de vertido. Bajo las nuevas normativas, eso cada vez va a ser, la cantidad de las toneladas que termina en el vertido cada vez van a ser menor, tenemos que intentar ir al cero en caso de que sea posible y, de hecho, aquí en Extremadura estamos intentando llegar a ese objetivo. Te lo he comentado antes, se ha hecho una licitación en la que ha salido cuatro plantas, se van a transformar las plantas, estamos hablando de plantas desde el 2001, ya han pasado 20 años, la obsolescencia ya ha programado, hace mucho que paso, se han intentado hacer muchas mejoras, pero ha sido complicado. Entonces, tenemos que ir avanzando, te he comentado, hay cuatro, se va a hacer una inversión, si no recuerdo mal, de 77, 78 millones de euros, que la verdad es que con la licitación que ha salido a los extremeños no nos va a costar más que a coste cero, ¿vale? Y esas mejoras que estoy comentando se trasladarán a la recuperación de los materiales. Ahora mismo recuperamos, sí. ¿Podemos seguir recuperando más? Por supuesto. ¿Lo conseguiremos con las plantas? Ese es el objetivo. Intentar alcanzar los objetivos remarcados con la mayor soltura posible. Y un aspecto también muy importante para lograrlo, ya no solo que la planta esté modernizada tecnológicamente, es el papel que tenemos como ciudadanos de depositar cada residuo en el lugar que toca para que llegue a la instalación adecuada, porque si al final ese residuo no llega a donde le corresponde, pues es más complicado que al final se pueda tratar de manera correcta, que se pueda terminar reciclando, reutilizando o dándole el tratamiento final correspondiente. Totalmente de acuerdo. Aquí tenemos que tener una cosa muy clara. Nosotros podemos trabajar muchísimo, podemos intentar extraer todo lo que podamos, pero hay que ser conscientes que nosotros contamos con el material que nos entra. Como bien has dicho, el material que nos entra es el que cada uno de nosotros depositamos en el contenedor de la calle. Yo creo que ya está archidicho, pero yo creo que todavía falta decirlo mucho más. Y es que el medioambiente al final se resiente. Y estamos hablando de recursos, ¿no? Al fin y al cabo los residuos tenemos que aprovecharlos como recursos, reintroducirlos al ciclo y volverlos a utilizar una y otra vez, que es justamente lo que pretende la economía circular, ¿no? En vez de la economía lineal de comprar, usar y tirar. Es que son recursos, son recursos materia prima. Básicamente es materia prima, mezclada, todas, sí, cierto. Que tiene que darles un tratamiento adecuado, también. Y aquí puedes ver ya los voluminosos clasificados. Aquí tenemos un triturador, ahí podemos ver madera ya clasificada y triturada. Luego tenemos restos de poda, tenemos aquí sábanas de film de todo tipo de tamaños y colores. Todos estos residuos son valorizables y luego se pueden vender a recuperadores para que se puedan reciclar o tener el tratamiento más adecuado.